Música Hola a todos chicos bienvenidos Soy Milesurubo con un nuevo combate temático Como bien sabéis en esta sección vemos a los personajes de Pokémon combatir Entre ellos da igual quienes sean Si en el mundo del anime, manga o videojuego Si en algún momento ha llevado a ese Pokémon Podréis usarlo Como es el caso de hoy vamos a ver el equipo de Blasco O Wally como queráis llamarle Contra Paul o Polo Para participar en esta sección Muy fácil, elegís uno de esos personajes Del mundo de Pokémon que más os gusten Seleccionáis los Pokémon que más os han gustado De todos los que ese personaje Haya manejado aunque sea una vez Y lucháis contra un amigo o amiga que tenga Un diferente personaje con diferentes Pokémon Me mandáis el código y lo disfrutamos Así que hoy vamos a ver este grandioso combate ¡Vamos allá! Y el primer Pokémon que vemos es por parte de Paul con su Agron y por la Parte de Blasco saca su Garcho Mucho cuidadito porque te puede Va a hacer un montón de daño con el Terremoto Y activa la Mega Piedra Paul Para dar paso a su Mega Agron Y con la habilidad Filtro puede parar Bastante bien los ataques de ese Garchom Veremos que va a hacer Terremoto Veremos cuanta vida le va a quitar a ese Mega Agron Prácticamente no le quita nada Siendo súper eficaz Y le mete rugido Se lo quita de encima Rápidamente con este movimiento Y da paso obligatoriamente Blasco a su siguiente Pokémon Que es un Azumeril Y no se lo piensa dos veces Se mete tambor Y ahora tiene el ataque físico al máximo Eso sí sacrificando a alguno de sus PS Pero gracias al objeto Vaya Cidra o Citrus Ven y recupera parte de Slaño Que le ha hecho el tambor Y Mega Agron le paraliza con Onda Trono Puede ser que en el siguiente turno Ataque o no ataque Ya veremos Y Azumeril no se paraliza Ataca con Aquajet Con prioridad Y con muchos Madre mía Cómo lo aguanta Mega Agron Y le mete el rugido Pierde el bosteo a Azumeril Y obligatoriamente al azar Sale el siguiente Que es Talonflame Y utiliza en Vite Ignio Fuego muy eficaz Contra ese Mega Agron Que parece ser Que aguanta cualquier golpe Por la parte física Pero hasta aquí llegó Y el primer Pokémon De Paul Es debilitado Que es un Mega Agron Y hace daño De Recoil El Envite Ignio Y aparte Con el objeto Vida Esfera También pierde un poco de vida Talonflame De Blasco Y el siguiente Pokémon Por parte de Paul Es un Gastrodon Cuanto lo ve El señor Blasco Retira a su Talonflame Y saca a Roseray De este Pokémon Suele aguantar Muy bien Los ataques especiales Utiliza Escaldar Lo puede quemar Y atención Se quemará A pesar de que no sea muy eficaz Lo aguanta Y con Lodo Negro Recupera otra vez Prácticamente A tope de vida Después de recibir Ese Escaldar De Gastrodon De Paul Retira a Blasco A su Pokémon Y da paso A Garchomp Y justamente En el mismo turno Paul también ha retirado A su Gastrodon Para sacar al siguiente Un Electivite No uno cualquiera Su Electivite Uno de los Pokémon Más famosos De Paul No parece que flote Con el Globo Helio Mucho cuidado Con los Terremoto Sin embargo Blasco ha decidido Retirarlo automáticamente Y dar paso A Zumerril Porque se prevenía El Puño Hielo Bien visto Blasco Ya que contra Zumerril No es muy eficaz Y se puede adelantar Con el Aquajet No se ha paralizado Y le hace bastante daño A Electivite Y lo va a rematar Creo yo Con ese Puño Trueno Al primer Pokémon De Blasco Así que Paul Pone el empate Él ha perdido su Megagron Y Blasco ha perdido A su Azumerril Sale Garchomp Rápidamente Para intentar adelantarse Ahí está Terremoto Es más rápido Que Electivite Y lo va a debilitar Y Blasco Se pone un poquito Y rápidamente Por delante De Paul Tiene que parar Ese Garchomp Sea como sea Sale Gastrodon Este Pokémon Si que puede quizá Tirarlo hacia atrás A Garchomp Lo sabe Blasco Tiene acceso a Rayo Hielo Gastrodon Así que lo retira Y da paso a Roserade Que había aguantado Muy bien Su primer ataque especial Como el Skaldar Y ahí va el segundo Se puede quemar Roserade Pero no tiene acceso A cura natural Que si se quema Lo retira Y se vería curado Así que bien visto Muy bien visto Mejor dicho Blasco Se cura con Lodo Negro Y le toca salir pitando A Paul con su Gastrodon Porque es por 4 habilidad A planta Y da paso a Drapion Si el Activa Es uno de los Pokémon Más famosos de Paul Este no se queda atrás Recibe el Giga de Nado Que iba dirigido Hacia Gastrodon No es muy eficaz Pero le sirve A Roserade Para quedarse entero De vida Y mucho cuidadito Con Drapion O Drapion Como queráis pronunciarle Wally o Blasco Retira a Roserade Saca a Magnezone Y veremos Que ataque va a recibir Un Tajo Un Brío Que recibe Esta madre mía Golpe crítico Este movimiento Tiene alta probabilidad Golpe crítico Lo ha conseguido Con el primer movimiento Y el segundo Magnezone Cae debilitado Dos golpes críticos Seguidos por parte De Paul Contra el Magnezone De Wally O Blasco Talonflame Otra vez Quiero que quiere Quitarse rápidamente A Drapion Que ya está un poco Tocado Y con el pájaro osado De Talonflame Creo que va a caer Debilitado Si Lo tumba No puede aguantar El movimiento Y Paul pierde Al segundo Pokémon Más Llamémosle Emblemático Talonflame Pierde vida Por culpa del recoil Y aparte De la vida esfera Y vuelve a sacar A Gastrodon Que puede debilitar A Talonflame Con el escalar Pero antes De ser debilitado Mete viento a fin Los Pokémon Ahora De Blasco Se van a mover Primero Escaldar De Gastrodon No creo que aguante Talonflame Ya que es muy eficaz Ese golpe De tipo agua Y encima Con el staff De Gastrodon No aguanta Y el Talonflame Cae debilitado Menudo combate Más reñido Y más ofensivo Entre Blasco O Wally Repito Por las pronunciaciones Diferentes Contra Paul O Polo Mega evoluciona Blasco A su Mega Galade Estaba clarísimo Que iba a ser Este Pokémon La Mega De Blasco Y mucho cuidado Porque pega Oh Dios Hoja aguda Planta por 4 Contra Gastrodon No lo aguanta Ni de broma Y Paul Pierde a este Pokémon Que lo necesitaba Creo yo Mucho más adelante Increíble Increíble Sale Magmortar Por cierto Tengo dos Pokémon En uno de mis Multiteams De Paul Tanto Magmortar Como Gastrodon Recibe el Terremoto No me se broma el Terremoto En Mega Galade Menuda sorpresa Lo tumba Tan solo un golpe No puede hacer nada Pero esto aún No ha acabado Sale Frostlass El último Pokémon De Paul Recibe el Terremoto No consigue Veremos si lo aguanta O no lo aguanta Creo yo que sí Se queda con Vida Amarilla Y utiliza Granizo Y aquí se la va a jugar Con el Manto Niveo Creo yo La habilidad que tiene Frostlass Que cuando está El Granizo Le aumenta la evasión El Granizo golpea Un poco a Mega Galade Cesa el Viento A Finse Mueve antes Frostlass Con el Ball La Sombra Súper dañino Contra él Veremos si lo aguanta Con 43 De vida Galade utiliza Terremoto Lo esquiva Gracias al Manto Niveo Frostlass Me encanta Frostlass Es uno de mis Pokémon Fantasmas Favoritos Segunda Bola Sombra No lo va a aguantar Ni de broma Galade Lo tumba Increíble Paul con Frostlass No se rinde Para nada Y la Mega Evolución De Blasco Cae debilitado Sale Garchomp Pero creo yo Que no ha salido En un buen momento Porque el Ventisca Junto con el Granizo Nunca falla Por 4 Contra Garchomp Me ha dolido Hasta a mí Y Frostlass Tumba al segundo Pokémon De Blasco Increíble Roserade Sale creo que es el último Pokémon De Blasco Va a recibir otro Ventisca Con Stab de Frostlass Super dañino Y lo aguanta Porque es la muralla En defensa especial Si no No lo aguanta Bomba Lodo No es muy eficaz Y aún así Lo debilita Y consigue la victoria Blasco Menudo combate Así que chicos Este ha sido el combate Temático De esta semana Me lo he pasado En grande Me ha encantado Casi remonta Paul con su Frostlass Y tengo que reconocer Que Frostlass Es un mismo Pokémon Tipo hielo Y fantasma Lógicamente de los dos Porque los dos tipos Me gustan Favoritos Me encanta el manto Niveo Antes estaba prohibido Ya que esta habilidad Junto con el Granizo Que nunca acababa De Mega Omas Now Estaba mal vista Pero ahora que tienes que Obligatoriamente meter Granizo O El Granizo no dura Para siempre Salvo 8 turnos Ya mola más Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Tanto como a mi Desde aquí Os mando un fortísimo abrazo Que no mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Y abajo en la descripción Siempre está Mi Twitter y mi Facebook Para que me podáis seguir Y estamos unidos Cada día Y también mi canal de Twitch Que hago muchos directos Por ahí Y por cierto Siempre os aviso Por las redes sociales Así que Estad atentos ¡Chao! Solo quería comprobar Si hay gente Que se queda hasta el final Es increíble Lo que aguantáis por mí De verdad Muchas, muchas gracias Y espero siempre Seguir haciéndoos felices ¡Gracias!